Buenas tardes a todos, señor ministro de la producción, José Antonio Pujizo, señores alcaldes, alcaldes de Zucquillo, José Luis Guamaní, alcalde de Comas, Nico Usunoki, alcalde de Carabaello, Rafael Álvarez, la señora María Eugenia Bacazzi Santiago, Presidenta de la Cámara Peruana de Comercio de Lima Norte, el señor Moisés Inés de Valencia, Presidente de Monaco, señores, señores, dirigentes, todos hoy día aquí en los Unidos, justamente para esta fundamentación. Quiero decir unas palabras que creo que son importantes en el momento actual que vive nuestro país. Todos los peruanos son testigos como en los últimos 20 años, 25 años, el Perú ha venido creciendo. No solamente testigos, sino vemos día a día en diferentes medios de comunicación o las propagandas televisivas que nos llegan al día de hoy que dicen el Perú avanza, el Perú crece. Es cierto, el Perú hoy día ha obtenido la calificación desde el punto de vista económico de las tres B, 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 B. Antes éramos B, B, más. Lo cual demuestra que seguimos creciendo. Lo cual demuestra que nuestro país hoy día es un país muy atractivo para situaciones extranjeras. Pero no solamente para situaciones extranjeras, muy atractivo hoy día para todos los emprendedores. Los emprendedores y empresarios peruanos hemos hecho eso. Hemos trabajado para que el Perú esté donde está hoy. Hoy el Perú está en una situación que es inmediata en el mundo entero. En América Latina, uno de los países principales en el crecimiento de su economía. Los países de Europa, del Asia, están viendo al Perú con unos ojos para invertir inmediatamente. Nuestro presidente Oye Antomario ha estado en Davos hace poco, justamente hablando con empresarios que quieren invertir en nuestro mundo. Y el Perú sigue creciendo. Hoy día estamos concentrándonos, queremos juramentar una de las cámaras. La Cámara Peruana del Comercio Lima Norte. ¿Por qué Lima Norte? Lima Norte hoy día es un centro, un sector que ha crecido en los últimos 20 años inmensamente. Ha crecido económicamente, ha crecido culturalmente, ha crecido en todos los sentidos. Hoy día Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ya no tiene nada que envidiar a Lima. Me refiero al centro de Lima, a lo que decíamos Lima. Antes, ¿se acuerdan ustedes que llamábamos conos? Hoy día ya no se puede llamar conos. Hoy día son verdaderas ciudades que progresan por sí solas y progresan por la fuerza de cada uno de los habitantes de esos lugares. Y especialmente por los pequeños, medianos y empresarios que están ahí luchando día a día. Yo sé, y ustedes también saben, que en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, la mayoría hemos sido inmigrantes de provincia. La gran mayoría. Pero hemos demostrado a los provincianos que podemos trabajar y hacer grandes a los lugares donde hemos ido viviendo. ¿Es necesario hoy día esta Cámara de Comercio, esta Cámara peruana de Comercio de Lima Norte? Sí. Porque hoy día tenemos ahí un gran sector de emprendedores, un gran sector de empresarios y muchos emprendedores que quieren seguir avanzando. Si bien es cierto que tenemos una Cámara de Comercio peruana de Comercio, peruana de Lima, hoy día no se da base. Porque Lima y Andrés, lo que era antes, una pequeña ciudad. Hoy día Lima es una gran metrópola. Está dividida en varios sectores, sur, norte, centro y esco. Por lo tanto, en ese crecimiento necesitamos una Cámara que se dedique efectivamente a estos empresarios. Y digo empresarios porque para mí el microempresario, el pequeño empresario, el real empresario y el gran empresario tienen el mismo nombre. Todos son empresarios. Y hemos demostrado en nuestro país y en cualquier parte del mundo de muchos que fueron pequeños, hoy día son grandes empresarios. Que nos han demostrado cómo se trabaja en el Perú, cómo se puede hacer patria verdaderamente en nuestro país para seguir creciendo. Seguir llevando nuestro país adelante. Si bien es cierto, nosotros como empresarios, y me incluyo porque muchos de ustedes me conocen, yo antes de ser progresista de la República, tengo mis empresas, empresas antes como muchos de ustedes, de un metro cuadrado. Yo hoy día tengo una mediana, una gran empresa, gracias al esfuerzo familiar que hicimos, como hacen muchos de ustedes, trabajando día y noche. Pero ¿cuál es lo más importante de un empresario, ya sea rico, pequeño o mediano? Yo siempre le digo lo importante es la capacitación. Por eso empezamos a abrir una Cámara de Comercio Peruana en Lima Norte. Porque a veces pensamos que solamente trabajando, trabajando, trabajando podemos lograr las cosas. Es una parte simplemente. Pero tenemos que capacitarnos en lo que estamos haciendo. Tenemos que profesionalizarnos en lo que estamos haciendo. Si queremos seguir creciendo. Si queremos crecer sólidamente en nuestra empresa y en nuestro negocio. Es la única manera de salir adelante y no parar en ese proceso de crecimiento empresarial. Así me lo enseñaron a mí, desde pequeño. No solamente puedes trabajar y trabajar, tienes que prepararte para el trabajo que estás realizando. Y tienes que estudiar lo que corresponde a ese trabajo. De lo contrario, vas a encontrar muchos tropizos en el camino. Sin embargo, si te profesionalizas, los tropizos van a ser más simples. Es al caso de poder crecer, de poder llegar a donde uno quiere llegar. Porque en ese crecimiento que hacemos todos los empresarios, también crece nuestro país. Todo va de la mano. Mejora la calidad de vida de su familia, la de sus hijos. Por lo tanto, el Perú comienza a tener otra cara que tiene un día. Una cara muy distinta en el mundo. Yo quiero felicitar realmente esta iniciativa que han tenido todos los empresarios del IMA. No. Es una iniciativa valiente, lo cual demuestra que quieren ustedes hoy día seguir creciendo. Porque esta cámara, por lo que he visto su plan de trabajo, quiere capacitación, quiere profesionalización, quiere atención inmediata. A veces no tienes que pensar en el norte, porque el día también las distancias son otro problema. No es fácil desagradarse del IMA Norte, venir hasta Jesús Marín. No es fácil. Puede ser un viaje casi interprovincial de una hora y media, dependiendo de las horas del práctico. Que todavía no está seleccionado en el IMA, que poco a poco sabemos avanzar. O sea, hoy día el IMA Norte se ha convertido en un centro principal de empresarios. Y esta cámara los tiene que acoger. Y esta cámara tiene que responder a esa expectativa. Es por eso que nos hemos traído aquí al Congreso a juramentarlo. Para que ante la población sepa que existe esta cámara y que va a realizar un trabajo a favor de todos los empresarios del IMA Norte. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso tenemos la presencia hoy día de los alcaldes del IMA Norte. Tenemos la presencia del ministro de la producción. Que hoy día también tiene una serie de programas. E incentivos, créditos especiales para los empresarios. Es más que me podría anunciarlo que el día 23 de febrero vamos a tener una audiencia pública. Que la estamos realizando en el distrito canabahí. Lo cual quiero que me acompañe. Donde va a estar también el ministro de la producción. Está llevando a todos sus funcionarios para aplicar cada programa que tiene el ministerio. A favor de los micros, pequeños y medianos empresarios. Y aquí plenamente quiero agradecer al señor ministro. Que inmediatamente, luego la reunión en su despacho la semana pasada. Accedió en forma inmediata a esta audiencia. ¿Qué es necesario? Porque el pueblo peruano, los empresarios, tienen derecho a conocer todos los programas que existen en el ministerio. Para que nos permitan crecer. A veces la falta de información no nos permite saber desarrollarnos cuando teníamos el potencial aquí cerca de nosotros para seguir creciendo. Yo creo que los funcionarios del ministerio de la producción, junto con el ministro, en esta audiencia pública, va a ser un éxito en Líbano. Bueno, hemos puesto ya, nos hemos centralizado, buscando una zona aparente para que todos puedan congregarse en el distrito de Caraballo. Pero también ha tenido la gentileza que el señor Arcadi de prestarnos sus instalaciones, para lo cual también les pido un aplauso. Para terminar, quiero agradecer a cada uno su presencia, porque ustedes serán testigos de la juramentación y la creación de esta Cámara Peruana de Comercio de Lima Norte. La cual les tiene que comprometer con todo el empresariado de Lima Norte para seguir creciendo verdaderamente. Capacitarnos, darle asesoría legal, asesoría legal, profesionalizarnos en los diferentes temas y en los diferentes sectores al cual el empresario de Lima Norte se dirige. Lima Norte todavía es un polo de desarrollo. En el Perú, en general, todavía está virgen en cuanto a negocios. Los que han tenido la oportunidad de viajar a países como Europa, Estados Unidos, se dan cuenta que en el Perú todavía hay mucho por hacer. A veces los peruanos decimos, no, acá está todo hecho, acá todavía no hay nada hecho, todo está por hacer. Y creo que es responsabilidad de ustedes y de nosotros realmente hacer que el Perú siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima Norte. Señor Moisés Mies, presidente de la Confederación de Comerciantes del Perú, CONACO, distinguidas personalidades, ciudadanos y ciudadanas que nos honran por su presencia en este acto de juramentación de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Lima Norte. En mi condición de ministro de la Cámara de Comercio 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 de la Cámara de Com de haberse organizado en el ámbito de nivel metropolitano, haber impulsado su Cámara. El Ministerio de la Producción se va a constituir gracias a la iniciativa y que tiene la invitación del Congreso instalado el día 23 en el Centro de Carabahí, donde va a ser la sede de una audiencia pública, donde el Ministerio de la Producción les va a dar a conocer sus productos, qué es lo que desarrolla en el ámbito de iniciativas empresariales. Una, en el ámbito de fortalecimiento de la asociatividad y los trastos, como en este caso, qué acciones podemos emprender para fortalecer la Cámara y a través de ella trasladarles información y tecnología. El ámbito de informalización de nuestras micro y pequeñas empresas, la promoción de las cooperativas. Y vamos a estudiar la asociación de los convenios, seguramente con la Mancomunidad de Lima Norte, para que a través de esta Mancomunidad Municipal podamos aperturar o fortalecer en su defecto, si es que no se contase con los coordinadores del Ministerio de la Producción, vamos a tener que aperturar una oficina del programa Mi Empresa del Ministerio de la Producción, a fin de que podamos garantizar la presencia del Ministerio de la Producción en Lima Norte, con el propósito de trasladar capacidades, de fortalecer estos espacios que han generado, y con el propósito de fortalecer las micro y pequeñas empresas en el ámbito de Lima Norte. Entiendo que el tema de fondo son las palabras de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima Norte y este acto de juramentación. Como tal, le agradezco esta continuificación y expresamos como Ministerio de la Producción nuestro compromiso de apoyar este esfuerzo que es la Cámara de Comercio de Lima Norte y ratificando nuestra concurrencia el día 23, que será el espacio a través del cual los escucharemos y a través del cual estaremos dándoles a conocer todo lo que el Ministerio va a desarrollar en el ámbito de sus defectos. Muchas gracias. Presidenta María Eugenia Bacazzi Santiago Juláis, por Dios y por la patria, cumplir lo establecido en el estatuto y reglamento de la Cámara de Comercio de Lima Norte. Sí, juro. Si así lo hicidas, el Dios y la patria esperen, sino que él y la Nación van a demandar. Gracias. A todos, de antemano les doy la bienvenida y les agradezco de acompañarnos en esta tarde. Al señor congresista de la República, al señor Julio César López, al ministro de la Producción, a José Luis Guiso, a los señores miembros del Congreso, a las dignas autoridades de las municipalidades de Caraballío, de Comas y de Subrío, a las autoridades electas de los colegios profesionales, decano del Colegio de Abogados de Lima, al Colegio de Ingenieros Químicos de Perú, al Colegio de Ingenieros Químicos de Perú, a todos los miembros del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Lima, agradeciendo a Dios que me haya permitido despedirme a ustedes, en nombre de la Cámara de Comercio de Lima, les estoy agradeciendo su presencia en esta ceremonia de juramentación del nuevo Consejo Directivo, que tendrá como todos los empresarios de Lima Norte, de ser una institución para representar a nuestros empresarios. La Cámara Peruana de Comercio de Lima Norte es una asociación civil sin fines de lucro. Se ha creado con el objeto de apoyar a todos los empresarios para que revuelvan los problemas que impiden su desarrollo, como baja productividad, la informalidad, poco acceso a los mercados, falta de tecnología de punta, dificultades en el acceso financiero, insuficiente capacidad profesional y gerencial, limitados a muchas informaciones. Por otro lado, es necesario que los problemas de los empresarios también se incluyan temas como los que los voy a mencionar a continuación. Tenemos una falta de infraestructura. Existen muchos empresarios que están desarrollando sus actividades locales, en locales muy pequeños, que han comenzado, digamos, en su casa, y poco a poco han ido creciendo y han llegado a tener una empresa un poco regular de crecimiento. para estas personas necesitamos, necesitamos, necesitamos ubicarlos en una zona industrial. Necesitamos un saneamiento legal de terrenos. Este es el problema que están enfrentando todos nuestros empresarios. Ubicados en los parques industriales de Machacute, de Ancó, de las Lomas y entre otros. También estamos en la gestión ambiental. Es necesario apoyarnos para que los empresarios se adecúen a las nuevas normas legales y las exigencias que hoy en día nos deparan, como es cuidar el medio ambiente. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Porque los empresarios de hoy, si queremos crecer, también tenemos que pensar en el medio ambiente, que es el principal lugar donde todos vamos a crecer y vamos a vivir. Y las futuras generaciones que vengan de acá, tenemos que enseñarles a cuidar el ambiente. En la agricultura, la expansión urbana ha crecido tanto que ya no tenemos zonas agrícolas. Y las pocas zonas agrícolas están ubicadas en Carabahí. Lo que nosotros queremos crear en cada empresario de Lima Norte es que hoy en día se está dando una gastronomía con los productos hidropólicos, que no necesitamos de grandes extensiones de tierra, pero sí necesitamos que todos pongamos en nuestras casas, empecemos a cultivar nuestros tomates, nuestras lechugas y así poder crecer y tener pues una agricultura sostenida para hoy en día llamada la gastronomía, porque el Perú está creciendo en base a nuestra gastronomía. También es necesario promover alianza, alianza con todas las instituciones que se encuentran dentro de nuestras áreas, en el marco legal. Deberán de promoverse el desarrollo empresarial de las niveles. Para resolver estos problemas, la Cámara Peruana de Comercio de Lima Norte priorizará la firma de convenio con instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional, con plena participación de nuestros asociados. Para terminar, les doy la bienvenida a todos los empresarios pequeños, medianos y por qué no decir, las amas de casa. ¿Por qué las amas de casa? Porque entre ellas se juntan y van haciendo pequeños negocios, ya sea de manufactura, de agricultura, de alimentos, de parte de bar. Entonces, tenemos que enfocarnos, que nosotros vamos direccionados a las MIPES y pequeñas empresas. Gracias. Gracias.